¡Suscríbete al canal! ¡Qué blitz de mierda boludo! ¡Nada patroleando! ¡Qué troleando boludo! Si estoy tryhard nashi Es que estoy con una serie amigo en youtube de soporte jungla y nada Acá estamos No, igual me voy a morir boludo No, 6 o 5, 5 para el castigo, 5 para el castigo ¡No! ¡No! Bien, 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 listo, listo, monté, monté Estoy en una cuenta amigo que es nivel 14 así que tranqui Porque en mi cuenta me la suspendieron por flamer Mentira, no estaba flameando Pero era Yasu y le creyeron Nada, me banearon la cuenta Me la suspendieron porque iba Yasu Estaba flameando, supuestamente O sea, realmente, capaz que el loco decía Me está insultando y ni siquiera le estaba hablando en ese momento Y le creyeron porque iba Yasu amigo Y me decía, vos vas peor que el jungla Te vamos a reportar, no ¿A dónde vas brother? No, sabés que te voy a hacer pingo, por imbécil Amigo, mirá No me alcance, no me alcance esa cuba, bludo No ¿Eh? ¿Y ese flash? No, se la di No, se la di Así que acá andamos con una cuenta No soy muy malo hueón, se llama Amigo, yo iba a ponerle 2-5 Y el jungla iba 1-6 Iba peor que yo Y decían, no, pero ves que vas peor que el jungla Y era como dale amigos Y por una kill literalmente Tendría que ir a ayudar, ¿no? Este chabón amigo Opa, se viene cagada piña, se viene cagada piña La voy Amigo, mirá, mirá literalmente llega todo eso Gracias Dale, pegale una Q-blitz como hoy Que me sacaste el blu a la mierda, boludo 4-8 4-8 4-8 ¿Qué blitz de mierda boludo fue, boludo? Lo que pasa es que no tenía el teclado, no tenía el teclado Andaba tilteado Sin castigo, papu Esa Q que tiré, nada que ver A go, brother No, amigo, pobre El AQ no se alarga, ¿no? Hay que terminar y comprar ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, amigo No, no, se me muere, se me muere el teclado Se me muere el teclado No, amigo, el saco que tiré No, amigo Che, el mida está en un Gumbly, puede ser Hijo de mi, que no venís nunca, no venís nunca, loco Dale, vení a ayudar Nooo Apa, apa Main, main eco, main No, main eco, boludo Main eco, boludo ¿Alguien me ayuda? No Si viene el jungle, me lo roba Che, igual ese Nasus que está medio en la ruina, puede ser Y está farmeando, el loco Está farmeando tranquilo Como en su casa, ¿entendés? El Nasus está tranquilo Mirá, dale, dale, dale Matalo, 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 matalo Que sufra Tuco No, amigo, no hice pingo Amigo, te perdiste la mejor kill que me hice a una pobre LeBlanc Que corría feliz Por el Vashill Nooo, no le puedo pegar, boludo No le puedo pegar, a mí me estás cargando No, tomatela, tomatela, me lo quiero hacer solo, me lo quiero hacer solo Tsk Ay, me roba el Ratatouille Pero vene, ayúdame, boludo No, retele, cargando, retele, cargando, boludo No, viste lo que me hizo Dale, 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 dale Boca, dale Boca Ah que gobierno, boludo Bueno, me maté al Schamin ¡Eh, me maté la Shu Me hice una 2 bole, boludo No, Trezo me va a matar, boludo, no, no, Nasu de mierda, Nasu, no, no, no sea Me voy a meterle cool, ¿sí esto? Sí, sí, sí Me escondo, me escondo, me escondo Opa, opa No A casa, boludo Amigo, el bitch ya me cae re mal, amigo, no sé por qué, me cae re mal Van a re travejar la Morgan R3, carajo, no, 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 ¿vos viste lo que hizo, boludo? Venga, venga, lo mismo Amigo, uno ya no puede ni flashear tranquilo, boludo Forfísimo Que fue que flasheó el Drake, boludo, no, no, no Que ya le piquean, boludo, ¿saben? le piquean Eso lo hacía Faker en el 94 Sí, boludo, si estos chabones son re pete, no saben nada, boludo Yo les enseñe, boludo, si yo, me acuerdo dónde estábamos creando Morgana, boludo A Morgana la creamos en el 71 De A No, amigo, erré toda la escudo, soy una mierda, bro No, bueno, lo maté, lo maté, lo maté Amigo, flasheé cualquiera, flasheé cualquiera ahí, flasheé Lashé la traes, cara Lista, bro Dale, ganemos, 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 porque si no Uy, qué buena es la guerra del Blitz EZ EZ Se viene morrera, ¿sabes? Llaman, llaman, y si volveré Porque tú eres mi pasado, lo mejor que me había pasado